¡Ah, no, bueno! Esta será una justa histórica. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. ¡Gol! Este gol no pudo haber llegado en un mejor momento. ¡Mira nada más quién la hizo! El jugador estrella ya dejó su cuello del partido. Pues no lo llevó mucho tiempo, señor Martinoli, para que el partido se calentara.